Emprendimientos que generan trabajo, que generan desarrollo, que son una muestra de lo que hemos tratado de ir generando durante un proceso largo que no arrancó con Guillermo cuando asumimos en este gobierno, sino que viene de bastante tiempo atrás con Pájaro Enciso y el equipo que estaba trabajando en su momento. Y esto es muestra de algo que para nosotros es, insisto, en el concepto de descentralización porque es bien caro ese concepto para nosotros, que también pretendemos que estos buenos bloques que se están construyendo ya hoy con mano de obra genuina de Chamiso, sean parte del legado de MEVIR, de lo que quede para adelante, que tenemos también ahí nuestras expectativas. Hoy acá lo que estamos inaugurando es la primer planta del país de esta tecnología. Hoy lo que estamos para nosotros inaugurando es no solo la generación de los primeros siete puestos, sino que también tenemos la expectativa de que se pueda ampliar ese volumen. Pero el concepto social que hay detrás de esto es lo que en realidad nos moviliza a nosotros, que es en la pequeña localidad estar llegando con trabajo genuino y acompañando a los vecinos de las pequeñas localidades. Eso es para nosotros lo más caro que tenemos. Hoy vamos a poder construir en Uruguay con cosas nuestras. Eso es bien, bien importante para nuestro gobierno departamental. Es un producto ahora que está en el suelo uruguayo. Es decir que el producto está mucho más accesible para la construcción en el país. Es decir que el costo de construcción va a ser menor que hasta ahora. Ese proyecto me parece que va a dar un empuje muy importante para esa zona, para ese pueblo, con la gente digna, gente muy buena, gente que nos encontramos acá, abriendo la cancha para próximos proyectos, digamos así. Un agradecimiento especial para el gobierno del departamento. Sin apoyo incondicional de Florida, el lapso de ejecución del proyecto podría ser estirado no sé cuánto tiempo. Y bueno, y esta noticia que ellos quieren dar, que van a donar todos los bloques que sean necesarios para la policlínica de acá de Chamis. Gracias.